Nueva controversia entre el ministro Jaramillo y de la calle. El primero cuestionó la expansión de cuidados intensivos por COVID-19 como un negocio, mientras que el excongresista pide aclaración de quiénes se beneficiaron. Hace aproximadamente un mes que el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo cuestionó que en el país triplicaran las unidades de cuidados intensivos durante la pandemia por COVID-19, hecho que el alto funcionario calificó como un negocio. Les pagaban por camas abiertas en cuidados intensivos. Todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos. Triplicaron las camas de cuidado intensivo porque era un negocio. Era para salvar a la gente, pero el negocio estaba ahí, oculto. Ningún país del mundo tuvo que ampliar las suces y como las ampliamos aquí, manifestó en esa oportunidad. También dijo que había personal entrenado atendiendo las UCI. Me gustaría saber cuántos salieron vivos de esas camas. Lo más peligroso que podemos tener es una cama de cuidado intensivo sin tener la gente entrenada y capacitada para atender eso. Eso no nos lo han dicho, pero el negocio sí se hizo. Y en grande con el COVID-19, afirmó. Pero hace algunas horas el excongresista Humberto de la Calle trajo a relucir el tema y se refirió a este hecho a través de su cuenta de X. Cuando llegó el COVID-19 vimos cadáveres insepultos en las calles de Guayaquil, caos en distintos lugares. Recordará usted que era imposible calcular el tamaño del desastre. La luz de esperanza para la humanidad vino de la ampliación del número de unidades de cuidado intensivo y de las vacunas, destacó. Afirmó a usted sobre el primer punto que la ecuación de UCI fue un negocio y esa frase quedó en el aire. Creo que usted tiene la obligación por la ciudadanía de explicar qué quiso decir, un negocio o un negociado, porque en el agresivo contexto de su intervención parecía insinuar lo segundo. Si así fuese, ¿quiénes se beneficiaron? Esta contundente afirmación no puede quedar solo un rubor propalado por la primera autoridad del país en salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!